¡Suscríbete al canal! No iba a dibujar varios gatos, sino uno que condensase un poco todo lo que habéis pedido Así que, bueno, respondiendo la pregunta que me hacéis prácticamente en todos los vídeos Aunque ya la respondo en casi todos también Empiezo a dibujar en SitePaint Tool y luego retoco y le añado la textura Bueno, retoco los colores más que nada porque es mucho más fácil En Photoshop, que es mucho más completo a la hora de editar las cosas Pero me gusta mucho más la línea, el trazo que tiene el SitePaint Tool Por eso empiezo al principio en SitePaint Tool Y a veces empiezo el dibujo en papel y luego lo escaneo, pero no necesariamente Bueno, aquí veis que he usado muchos focos de iluminación Tiene uno naranja y otro azul, que es lo del fantasma La siguiente criatura es un cadáver exquisito que realicé con vosotros en Twitter Es decir, una noche os propuse La siguiente criatura la vamos a fabricar entre todos nosotros Proponedme un elemento y lo añadiré a esta criatura Entonces cada uno fue diciendo cosas Un ojo en la panza Cremalleras Tentáculos en los sobacos Extensiones de color lila Un flequillo rojo Un cuerno Ojos manga Lengua bífida Un séptum en la nariz Patas de araña Con raíces Bueno, una barbaridad de cosas Tuve que parar en un momento dado Porque es que si no iba a quedar Ya más feo de lo que ha quedado Y bueno, como veis El estilo de dibujo esta vez Es mucho más Pues como Pokémon o Digimon Con colores planos además Que ya Siempre me decís que se parecen a Pokémon Y lo sé Pero con este coloreado es que Aún más Y todo muy limpito Como suelen ser Los de esas sagas De dibujos y de videojuegos Y bueno Ha sido súper divertido Yo creo que para el próximo bestiario Si es que hay Haré otro así En cualquier momento En el momento que menos lo esperéis Por Twitter Diré Venga, participad Y mira Saldrá una Una locura como esto Como veis le he puesto un llavero A la llave espada De la frutita La naranja Del canal Bueno Y aquí tenéis Como ha quedado La siguiente criatura Es una ballena medusa Mucha gente me propuso Cosas bastante interesantes Con ballenas Pero la que más gracia me hizo Y sobre todo Porque me gustan mucho No me gustan nada las medusas Pero me gusta Como se ven Visualmente Son bastante chulas Entonces Me propuse esto De la ballena medusa Que luego Lo he sufrido Porque haciendo los detalles De los tentáculos Y la masa esa Espongiforme Que tiene ahí Haciendo las veces de cuerpo Pues me tiré bastante tiempo Y más aún también Rellenándolo de color Que eso es uno De los Sufrimientos Silenciosos Que suelo tener Cuando estoy dibujando Lo de rellenar las cosas de color Y que no me salga Sabes lo de Lo de pequeño De no te salgas De la raya Cuando estás coloreando Pues aquí Lo mismo Pero llevado Vamos Quintuplicado Ah Una cosa Yo no dije En ningún momento Que fuera a hacer un bestiario Cada semana Eso es lo que he intentado hacer Es el ritmo Que he intentado llevar Pero no aseguro Para nada Que pueda cada semana Hacerlo Y sobre todo Porque exigen Bastantes horas Y tenéis que entender Que esto lo hago por gusto Más que nada Y no puedo estar haciendo Cada semana uno así O bueno Mi salud también Se va a resentir bastante Así que Los haré cuando pueda Me gustaría hacer Muchísimos más Pero no sé Cuando voy a poder hacerlos Porque también comen mucho tiempo Y también tengo que Dedicárselo a otras cosas Que dan dinero Y esas cosas Al final le he añadido Unos anillos Así que quedan un poco Planetario Estelar Asteroide No sé Por darle un toque espacial A la ballena La siguiente criatura Es una tortuga castillo La verdad es que En cuanto Sulfo me propuso Esta idea Me inspiró Al instante Fue de estas cosas Que en cuanto la lees Pup Te inspiras Y además Ya había visto Tortugas Con construcciones encima En algunos juegos Por ejemplo En Tales of Legendia Había dos tipos De tortugas Unas tenían Una casa encima Que se veía incluso La ropa tendida Y otras tenían Una torreta encima Y todo Y bueno Esta pues La verdad es que Me he dejado llevar Al final Le he puesto En el cuerpo Pues como si fuera Arquitectura El cuerpo propio No solo el caparazón Y las patas Son como torres Puestas al revés Y yo que sé Le he ido añadiendo He ido poniendo Todos los tonos Porque prácticamente El castillo Ciudad Que le he colocado Ahí La ciudadela Esa Tiene los tonos Del arcoiris Le he añadido Luces Aquí y allá Vamos Que No sé Me he inspirado Realmente Y si hubiera tenido Más tiempo Yo creo que Le hubiese metido Aún más caña Este Porque Yo creo que Lo andaba pidiendo Así que Creo que ha sido La idea Que más me ha gustado De primeras O sea Hay otras que Al principio No me convence del todo Pero luego Te pones a ello Y sale algo chulo Pero esto ya sabía Que iba a salir algo Que me iba a gustar Al menos a mí Ya no sé si a vosotros Y bueno Ah Como veis No he utilizado línea Al principio en el boceto Pues empiezo con la línea Pero enseguida la he quitado Porque He visto que Podría quedar más chulo Sin ella Pero bueno Es cuestión de estilo Y Ah Algo que me preguntáis a menudo Es que ¿Qué pinceles uso? Pues los que estoy usando En este momento En SAI Son los que vienen por defecto Pero modificados De vez en cuando A mi manera Y aquí en Photoshop Pues a veces descargo Pinceles libres de uso Y ya está Aquí como veis Cambio el color Varias veces de la ciudad Hasta que veo uno que me guste Añado texturas Y ahí lo tenéis La siguiente criatura Es Un fauno Propuesto por Fate User Que también me dijo Que si le podía poner El logo suyo En el pecho Y lo que he hecho Es ponerle la estrella Del logo Porque era un poco grande Para ponerle ahí Una pancarta De vendo oro Delante Como ves Lo he mezclado Bueno como podéis ver todos Lo he mezclado un poco Con el Minotauro Le he puesto así Un cuerpo un poquito más cachas Pues por probar Simplemente hacer algo Un poco distinto Y nada Con este pues Lo he usado Un trazo un poquito más fino De lo normal Pues simplemente por probar Y como veis Lleva ahí champiñones Y setas Y de todo En la espalda Bueno en el hombro Para que se vea Que es un amante De la naturaleza Y la cuida ahí Bien cerca La tiene bien cerca Y la flauta esta De pan Recordando un poco esto Las patas Y la musculatura Ya sé que la La anatomía en general La tengo bastante Regulera Cuando me toca Sobre todo cuando me toca Hacer humanoides Tirando a hombres Pero bueno Se hace lo que se puede Luego he ido corrigiendo Un poquito Sobre la marcha Conforme voy avanzando Para este Mira que decís Todo el rato Que estoy usando Lilas y violetas Y azules y tal Pues para este He usado unos tonos Un poquito más rojos Y verdosos Pues que para que Quedase más natural Al final le acabé Poniendo el fondo Lila Pero bueno Si en realidad Me gusta utilizar Todos los colores Que se piensa la gente Que tengo aquí Preferencias y discrimino Pero no Todos son bienvenidos Como veis Le he puesto Una iluminación Así bastante dura Por un lado Con el trozo ese verde Y después de añadirle Las texturas Pues todo queda Un poquito más Campestre Y con un toque verdoso Pues le añado Un poco de magia A ese lado Con las champiñones Y las setas Pues con este fauno Me despido de vosotros Hasta la siguiente entrega Del bestiario de Happy Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Ah y si os apetece Echadle un ojo A la parodia Del bestiario Que hizo una oveja suelta Hasta luego Hasta luego